15 libros más misteriosos que te harán cuestionar la historia de la humanidad. Hay libros que resultan incomprensibles, incluso para grandes pensadores. Refiriéndose a la obra principal del filósofo prusiano Immanuel Kant, el argentino Jorge Luis Borges dijo, Hice una tentativa con crítica de la razón pura, pero fui derrotado por el libro. La mayoría de los libros informan, enseñan, divierten, provocan o aburren, pero algunos otros simplemente nos confunden o nos dejan en blanco. Desde textos metafóricos y deliberadamente vagos, como las profecías de Nostradamus, hasta unos sobre psicoanálisis profundo y otros que invocan conjuros, magia y religiones herméticas, muchos libros entran en la categoría de misteriosos. Hemos reunido una colección con los 15 libros más misteriosos de la historia, y te sorprenderá saber qué pretenden transmitir algunos, cómo fueron concebidos y quiénes los escribieron, cuando no son de autor anónimo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. EL LIBRO DE ZOIGAR Es un libro de magia del siglo XVI, que fue encontrado por el ocultista, astrólogo y matemático isabelino John Dee, consejero de la Reina Isabel I de Inglaterra. Después la obra se extravió durante casi cuatro siglos, hasta ser redescubierta en 1994 en los archivos de la Biblioteca Británica por un erudito. En sus casi 200 páginas, contiene instrucciones para invocar demonios y practicar la magia, así como ideas astrológicas y algunos planteamientos incomprensibles. Dee fue un polifacético personaje, capaz de dictar clases de álgebra en la Universidad de París, cuando todavía no llegaba a los 30 años, y dedicar tiempo a intentar comunicarse con los ángeles. Cuando encontró el libro de ZOIGA, contrató a un médium para que lo pusiera en contacto con el arcángel Uriel, a ver si conversando con el ángel de la salvación, podía establecer el significado de los textos. Según Dee, el arcángel Uriel solo le fue de relativa ayuda, ya que le dijo que el libro había sido revelado a Adán en el paraíso por ángeles, pero que para su interpretación tenía que hablar con el arcángel Miguel. Si bien parte del libro está escrito en latín, hay más de 40.000 caracteres dispuestos de forma extraña, en las que parecen ser las tablas de algún tipo de código. El libro cita tratados mágicos medievales desconocidos, y aparte de sus instructivos sobre magia, demonología y astrología, contiene listas de conjunciones planetarias, así como nombres y genealogías de ángeles. El algoritmo de construcción de las tablas del libro de ZOIGA fue descifrado por Jim Ritz, pero el contenido de las mismas continúa siendo un misterio. 2. LAS PROFECÍAS En 1555, el boticario francés Michel de Nostradamus, quien decía ser adivino, publicó LAS PROFECÍAS, un libro que le generaría una gran fama en el mundo occidental como supuesto predictor de varios eventos mundiales. Nostradamus escribió su obra como una colección de 942 cuartetas poéticas que, según sus partidarios, predicen acontecimientos futuros. Las cuartetas fueron elaboradas en un lenguaje bastante críptico, afirmándose que el boticario procedió de esa manera por temor a ser perseguido por la Inquisición si transmitía sus mensajes de una manera más explícita. Las cuartetas están cargadas de metáforas, y el escritor utilizó diversos recursos lingüísticos y literarios, como apócopes, frases enigmáticas, metatesis y anagramas breves. Probablemente el mejor atributo de las cuartetas proféticas para su perdurabilidad es precisamente su oscuridad literaria, que ha dado margen a distintas lecturas e interpretaciones a lo largo de casi 470 años. Nostradamus utilizó el método de Branchus, el profeta de Delfos y amante de Apolo, que hacía sus profecías sentándose en un trípode de bronce y contemplando con mucha concentración un cuenco metálico con agua, aceites y especias en su interior. Nostradamus creía en el estado alfa para ser un buen adivino. En carta al rey Enrique II de Francia, el supuesto vidente señaló, He vaciado toda mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación, y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce. Los críticos de Nostradamus sostienen que muchas de sus cuartetas son tan vagas que se prestan para cualquier interpretación. También se afirma que su fama se ha cimentado sobre la base del proceso mental llamado precognición retroactiva, en el que un hecho ya sucedido se hace calzar con un texto previamente escrito. Número 3. El pergamino Ripley. La piedra filosofal, mundialmente conocida por el primer libro y la primera película de Harry Potter, fue el símbolo y el sueño central de la alquimia durante muchos siglos. Se esperaba que esta sustancia alquímica legendaria, solo existente en la imaginación de los alquimistas, fuese capaz de convertir los metales comunes en oro o plata, además de constituir un elixir para conseguir el rejuvenecimiento e incluso la inmortalidad. Otros alquimistas le pusieron poderes adicionales, como la capacidad para volver a la vida a las plantas muertas y para crear clones humanos. En 1570, apareció el pergamino Ripley, de casi 6 metros de largo, con una descripción de cómo crear la piedra filosofal. Tomó su nombre del alquimista inglés del siglo XV, George Ripley, quien estudió 20 años en Italia y se convirtió en el amigo más cercano del Papa Inocencio VIII. Tras regresar a su Inglaterra natal, Ripley publicó varios libros sobre alquimia, incluyendo las 12 puertas que conducen al descubrimiento de la piedra filosofal, que dedicó al rey Eduardo IV. El alquimista afirmaba que podía convertir los metales comunes en oro y mucha gente le creía porque era muy rico. El pergamino Ripley está colmado de simbolismo místico, aunque el significado de sus íconos alquímicos no se ha logrado captar por completo. La versión original se deterioró casi en su totalidad y se sabe de su contenido por las copias realizadas por artistas del siglo XVI, de las que se conservan 23. Las reproducciones presentan pequeñas diferencias entre sí, debidas a la mano de los artistas. 4. El Códice Gigas También llamado La Gran Biblia, este impresionante manuscrito medieval en pergamino, de 75 kilos de peso, fue considerado la octava maravilla del mundo por sus inusuales dimensiones. El libro conservado en Estocolmo, Suecia, en muy buen estado, tiene 624 páginas, una altura de 92 centímetros, un ancho de 50.5 y un grosor de 22. El manuscrito en latín fue creado a principios del siglo VIII en el ministerio de Podlasice, actualmente en la República Checa, y su creación se atribuye al monje Germán el recluso. Está iluminado con tintas de varios colores y algunas de sus miniaturas ocupan la página completa. Se le atribuía una maldición que afectaba a quien lo poseyera, por lo que cambió de manos cientos de veces, hasta que en el siglo XVII los suecos que invadieron el sacro imperio se lo llevaron como regalo a la reina Cristina de Suecia. Contiene casi toda la Biblia vulgata, la crónica Bohemorum, en la que Cosmas de Praga narró la historia de Bohemia, dos obras del historiador judío Flavio Josefo, la guerra de los judíos y antigüedades judías, y textos de San Isidoro de Sevilla. También incluye varios tratados de medicina del médico Constantino el Africano, encantamientos mágicos, curas medicinales y otros escritos. La leyenda señala que Germán el recluso había sido condenado a muerte por empalamiento y negoció su salvación a cambio de la monumental tarea de crear el códice. 5. La Hagadá de Sarajevo Una Hagadá es una narración de la tradición oral hebrea cuyo propósito es tanto decir como instruir. La Hagadá de Sarajevo es un manuscrito sefardí hecho en Barcelona, España, en 1350, que se lee durante el Epesac de la Pascua Judía. Pertenece a la categoría de los manuscritos iluminados, así llamados porque sus bordes y letras capitales están decorados y sus folios cuentan con miniaturas, a menudo hechas con oro y plata. La Hagadá de Sarajevo es considerada una obra maestra del arte serfardí, y el manuscrito de pergamino blanqueado fue iluminado con oro y cobre. Contiene 34 páginas de ilustraciones de escenas bíblicas importantes, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Algunas páginas presentan manchas de vino, lo que sugiere que fueron leídas en muchas celebraciones del Pesach. Más que su contenido, lo asombroso es cómo sobrevivió por casi siete siglos en los que ha estado expuesta a toda clase de peligros. Los judíos españoles la sacaron de Barcelona cuando en 1492 fueron expulsados por el Edicto de Granada. Durante la Segunda Guerra Mundial fue alejada de los nazis y de los violentos nacionalistas croatas por el bibliotecario del Museo Nacional de Sarajevo, quien arriesgó su vida para sacarla de la ciudad, entregándole a un clérigo musulmán que la escondió debajo del piso de madera de una mezquita. En 1992, durante la Guerra de Bosnia, sobrevivió a un robo en el museo porque los ladrones no conocían su enorme valor y fue encontrada tirada en el piso. Después fue guardada en la cámara acorazada de un banco mientras duró la guerra en los Balcanes. 6. EL LIBRO ROJO El Libro Rojo es un manuscrito escrito e ilustrado entre aproximadamente 1914 y 1930 por el psiquiatra suizo Carl Jung. Los folios fueron encuadernados originalmente en cuero rojo, por lo que Jung se refería a la obra como El Libro Rojo. Jung figura clave en el desarrollo inicial de psicoanálisis, fue un pionero de la psicología profunda y es considerado el fundador de la psicología analítica. Escribió El Libro Rojo después de su distanciamiento y ruptura con Sigmund Freud, de quien fue colaborador. Tras romper con el fundador del psicoanálisis en 1913, Jung se retiró de varias de sus actividades profesionales para continuar desarrollando sus propias teorías y se afirma que durante este periodo sufrió una crisis psicológica que se reflejó en El Libro Rojo. El libro es una exploración del inconsciente del propio Jung a través de una técnica desarrollada por el mismo científico que llamó imaginación activa. Según describe en el libro, fue visitado por dos personajes, un anciano al que puso por nombre Elías y una joven mujer a la que llamó Salomé, acompañados de una serpiente negra. Con el tiempo, el anciano se convirtió en un guía espiritual y la mujer en una especie de ánima. El psiquiatra diría refiriéndose a estas figuras, me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Escribía sus fantasías primero en otros manuscritos que forman el libro negro y luego las depuraba y ampliaba al pasarlas al libro rojo, que acompañaba con unas magníficas ilustraciones, producto de su gran talento como dibujante y pintor. Jung murió en 1961 sin publicar el libro rojo, y sus herederos se negaron a hacerlo hasta 2009, cuando fue editado por primera vez. Número 7. El manuscrito Voynich. Es un libro ilustrado, una especie de manual de botánica de contenidos desconocidos, escrito en un alfabeto no identificado y una lengua incomprensible por un autor anónimo. Se desconoce el significado de los textos sobre las supuestas características de las plantas que acompañan los dibujos a tinta. También son herméticas las numerosas cartas astrales y astronómicas, y los desnudos femeninos que parecieran aludir a alguna clase de proceso reproductivo, a juzgar por los vientres hinchados y las interconexiones con tubos y cápsulas. También contiene más de 100 dibujos de una variedad de raíces y hierbas, presumiblemente medicinales, en varios frascos. El libro proviene de Europa Central y debe su nombre al bibliófilo y librero de antigüedades polaco-británico Wilfrid M. Voynich, quien lo compró en 1912. Los folios de pergamino del libro fueron vechados durante la primera mitad del siglo XV mediante carbono XIV. La tradición de propietarios del libro muestra una línea muy ilustre, que incluye alquimistas y a Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entre 1576 y 1612, quien creía que el autor de la obra era el protocientífico y filósofo inglés Roger Bacon. Se afirma que Rodolfo II pagó 600 ducados de oro por el manuscrito, una fuerte suma en la época, y se asegura que la obra pasó a manos del médico y farmacéutico checo Jacobus Sinapius, consejero del emperador, cuya firma es tenuamente visible en el primer folio del libro. Después pasó por varias manos hasta que permaneció durante dos siglos en el colegio romano, antes de caer en manos de Voynich. El original se conserva en la biblioteca Beineck de la Universidad de Yale. ¿Qué es el manuscrito Voynich? Las versiones van desde el cuaderno de una bruja hasta el libro de medicina de una civilización desconocida, e incluso una señala que pudo haber sido escrito por el propio Voynich sobre pergaminos antiguos para presentarlo como una enigmática antigüedad. Número 8. El Código Serafino. El Códex Serafinius no guarda ningún misterio en cuanto a su autor y fecha de elaboración. Fue escrito e ilustrado entre 1976 y 78 por el artista y diseñador industrial italiano Luigi Serafini, utilizando un idioma imaginario a lo largo de sus 360 páginas. Está dividido en 11 capítulos y dos secciones, la primera que aparentemente describe el mundo natural de animales, las plantas y la física, y la segunda dedicada a diferentes aspectos de la vida humana, como la historia, la arquitectura, la cocina y la vestimenta. El primer capítulo de esta enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario está dedicado a la flora, incluyendo árboles que se desarraigan, emigran y flores extrañas. Seguidamente hay un capítulo sobre la fauna, en el que se pueden ver concepciones surrealistas de caballos, rinocerontes, hipopótamos y otros animales. Sigue en un reino de extrañas criaturas bípedas, y un capítulo dedicado a temas de física y química, que parece ser el más enigmático y abstracto. Las máquinas y los vehículos extraños también tienen su parte, así como las humanidades, capítulo que incluye temas de biología, sexualidad, vida aborigen y herramientas injertadas en el cuerpo humano. Sigue una parte sobre la historia de las personas, algunas vagamente humanas, así como escenas de importancia histórica y probablemente religiosa. Los capítulos 8 y 9 están referidos al sistema de escritura utilizado por Serafini en el código y a la comida, los usos gastronómicos y la vestimenta. Los dos últimos capítulos versan sobre extraños juegos de cartas y de mesa y sobre la arquitectura. Serafini dijo que con su libro había querido recrear una experiencia de su niñez, cuando quedó fascinado ojeando una enciclopedia, aunque no podía entender sus textos. 9. EL CÓDICE ROJONCI No se sabe mucho sobre el Códice Rojonsi, un manuscrito ilustrado de 448 páginas que apareció en Hungría en el siglo XIX, causando desconcierto desde entonces. Se desconoce al autor y dónde fue escrito, y lo que intenta expresar con su misterioso alfabeto de casi 200 caracteres. Las ilustraciones incluyen desde batallas hasta simbolismos religiosos que recuerdan el cristianismo, el islam y el hinduismo. Entre los lugares que han sido asociados con el posible origen del libro están Sumeria, India y la antigua Hungría, pero será difícil saberlo hasta que pueda ser descifrado. Se encontraba en la biblioteca que el conde húngaro Gustavo Batahaini donó a la Academia de Ciencias de Hungría en 1838. Recibió el nombre de Rojonsi, una ciudad del oeste de Hungría, actualmente Rentschitz, en Austria, donde se conservó hasta 1907, cuando fue trasladado a Budapest. En 1885 fue examinado por el lingüista alemán de la Universidad de Innsbruck, Bernard Hulck, que no pudo descifrarlo. Por un texto de un catálogo bibliotecario de 1743, es posible que se remonte por lo menos a esa fecha, pero esto constituye sólo un leve indicio, y su origen sigue siendo incierto. A lo largo del siglo XIX fue analizado por el estudioso literario húngaro Ferenc Toldi, el lingüista húngaro Palhan Falvi, el paleógrafo austriaco Dr. Mal, y el erudito checo Josef Hiritschek, sin ningún resultado. El pintor húngaro Mijail Munchakzi llevó el Códice Rohanzi a París en 1890, pero tampoco pudo encontrar quien lo descifrara. Muchos especialistas húngaros piensan que pudiera ser una falsificación de Samuel Litterati Nemes, un anticuario húngaro transilvano de la primera mitad del siglo XIX, conocido por varios fraudes documentales. 10. LOS DECRETOS DE SMITHFIELD Es un manuscrito medieval ilustrado, escrito sobre pergamino, que contiene una colección de decretos papales ordenada en el siglo XIII por el papa Gregorio IX, y que podría ser muy aburrido de no ser por las insólitas ilustraciones que acompañan los decretales. Conejos gigantes homicidas, osos luchando contra unicornios, extrañas prácticas animales y humanas, y hasta una especie de yoda medieval forman parte de los surrealistas dibujos de esta obra. Asumiendo que los decretos de Smithfield fueron ilustrados por monjes, es posible que cuando hicieron los dibujos los ilustradores estuvieran bajo los efectos de alguna planta alucinógena de las que se tenían en los huertos de los monasterios. Las ilustraciones extrañas y excéntricas inspiradas en un mundo al revés son de una excelente factura artística, y los textos de los decretos están acompañados por glosas del jurista del siglo XIII, Bernardo da Parma. El nombre del libro proviene del barrio londinense de Smithfield, donde fue guardado durante un tiempo. Actualmente forma parte de la colección de la Biblioteca Real del Reino Unido. Los textos principales son compilaciones legales realizadas por el clérigo y jurista dominico Raimundo de Peñafort, conocido en España por introducir la Inquisición en el Reino de Aragón. Peñafort fue canonizado por la Iglesia Católica en el año de 1542. Aunque en la hoja 4R de los decretales hay una dedicatoria a la Universidad de París, se cree que por el uso del amarillo para enfatizar algunas palabras, pudo haber sido escrito en el sur de Francia, posiblemente en Toulouse. Número 11. El Popol Vuh. El también llamado Libro del Consejo y Libro Sagrado de los Mayas es una recopilación de relatos míticos, legendarios e históricos de la etnia K'iche' guatemalteca, el grupo indígena más grande de Guatemala. Es un libro de alto valor espiritual e histórico que atesora buena parte de la sabiduría de la cultura maya y muchas de sus tradiciones. Trata sobre temas de historia, religión, mitología, costumbres, leyendas y astrología, refiriéndose al origen del mundo y del hombre, así como a diferentes fenómenos naturales. Se conserva en un manuscrito bilingüe en maya K'iche' y castellano, transcrito y traducido a partir de una versión antigua por Fray Francisco Jiménez de Quesada durante la segunda década del siglo XVIII. El fraile dominico español utilizó un sistema de dos columnas, una en la que transcribió la versión original en maya K'iche' y otra en la que escribió la traducción al castellano. Jiménez murió en 1722 y su trabajo permaneció archivado en el convento de Santo Domingo durante más de un siglo, hasta que en 1830 el documento fue trasladado a la Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854, el explorador y naturalista austriaco Karl von Scherzer hizo el hallazgo y publicó por primera vez la obra con el título, De las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. El nombre Popol Vuh fue acuñado por el abate a Charles Etienne Brassure de Bourbourg, quien lo tradujo al francés y lo publicó en 1861. Con el título de Popol Vuh, le libre se cree et limites, antique americano Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de la antigüedad americana. 12. El libro de Urantia. El libro de Urantia o la quinta revelación es una obra teológica, filosófica y espiritual acerca de Dios, el hombre, el destino, la religión y la filosofía, escrita entre 1922 y 1939 y publicada por primera vez en 1955 en Estados Unidos. El mismo texto señala que el libro fue concebido por criaturas celestiales, utilizando a un ser humano dormido como medio de contacto. Estas criaturas ocasionalmente hablan en primera persona al final de algunos de los pasajes de la obra. En el transcurso de sus casi 70 años, el libro ha generado controversias y mientras algunos señalan que se trata de auténticas revelaciones espirituales y filosóficas, otros postulan que parece una obra de ciencia ficción. Una característica que hace único al libro de Urantia es que no existe ninguna ortodoxia que lo interprete, por lo que cada lector debe hacer su propia interpretación. Urantia es el nombre que se da al planeta Tierra en el libro, que alega que el mundo ha evolucionado a través de cinco revelaciones. La primera fue hace 500.000 años, cuando el príncipe planetario Caligastia fundó en oriente una ciudad llamada Dalamatia para convertir al hombre de cazador en labriego. La segunda revelación fue hace 37.000 años, cuando Adán y Eva se establecieron en el jardín del Edén en Urantia. La tercera fue realizada por Maquiventa Melquisedec, un rey mencionado en el libro del Génesis, cuando hace 4.000 años se presentó en Palestina para mantener vivo el monoteísmo. La cuarta fue Jesús de Nazaret y su ministerio como criatura humana consagrada a cumplir la voluntad de Dios, y la quinta revelación es el libro de Urantia. Número 13. El Kivalión. El Kivalión es un documento publicado en 1908 que resume los siete principios del hermetismo. El hermeticismo o hermetismo es una tradición filosófica religiosa derivada de los hermética, unos textos atribuidos a la mítica figura helenística de Hermes, Trismegisto, una encarnación sincrética del dios griego Hermes y del dios egipcio Thod. Según una leyenda hermética, Hermes, Trismegisto fue guía de Abraham. La autoría del Kivalión es atribuida a los tres iniciados, un trío de personajes anónimos, aunque por su estilo se cree que fue obra del escritorio ocultista estadounidense William Walker Atkinson, pionero del nuevo pensamiento. Los siete principios que resume el libro son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. El mentalismo postula que todo es mente y que el universo es mental. La correspondencia expresa que a todo arriba corresponde un abajo y todo adentro tiene un afuera. El principio de vibración indica que todo vibra y se mueve y que nada es inmóvil. Según el principio del ritmo, todo tiene periodos de avance y retroceso y todo es pendular, mientras que el principio de causa y efecto significa que todo efecto tiene su causa y a cada causa corresponde un efecto, añadiendo que todo sucede de acuerdo con la ley y que el azar y la suerte son sólo nombres dados a la ley no reconocida. El séptimo principio del género expresa que éste se encuentra en todas partes y que todo tiene su principio masculino y femenino. Número 14. Los papiros mágicos griegos. Los papiros mágicos griegos, usualmente abreviados como PGM por su nombre latino de papiri, graecae, magicae, son una colección de textos que arrojan luz sobre el sincretismo mágico-religioso del Egipto grecorromano y sus áreas circundantes. La mayoría de los PGM están escritos en griego antiguo, con algunos en copto, egipcio demótico y otras lenguas, y fueron encontrados en el desierto de Egipto. Contienen hechizos, recetas mágicas, oraciones, conjuros y fórmulas para distintas ocasiones, así como lo que parecen ser los manuales de trabajo de magos y hechiceros ambulantes. Los hechizos incluyen unas impresionantes convocatorias místicas a los demonios y los dioses oscuros, encantamientos de amor, portentosas maldiciones mortales, trucos de salón y curas contra la impotencia y dolencias menores. La mayoría de los PGM han sido fechados entre el primer siglo antes de Cristo y el cuarto de la era común, con algunos alcanzando el siglo VII, aunque los papiros más tardíos son escasos y de contenido poco significativo. El filólogo y papirólogo alemán Eckarja Preissendanz hizo la primera recopilación a principios del siglo XX y publicó los PGM en dos volúmenes en 1928 y 1931. Un tercer volumen que estaba previsto publicar con nuevos textos fue destruido en marzo de 1942 durante el bombardeo de la ciudad alemana de Leipzig en el transcurso de la segunda guerra mundial. 15. El libro de Picatrix. El libro de Picatrix es el nombre dado actualmente a una obra de astrología y magia de 400 páginas, escrita originalmente en árabe con el título de Gayat al-Hakim y publicada por primera vez en español con el nombre del objetivo del sabio. La mayoría de los eruditos concuerdan que el original en árabe data de mediados del siglo XI, aunque otros la retrasan hasta mediados del siglo X. El original árabe fue traducido primero al español y después al latín en el siglo XIII, época en la que adoptó el título de Picatrix, a veces también utilizado para hacer referencia a su autor, Maslama Al-Mairiti. Al-Mairiti, a quien se atribuye la autoría, fue un astrónomo, astrólogo, matemático, polígrafo y alquimista hispano-árabe, que murió en Córdoba cerca del año 1007. Su nombre Al-Mairiti deriva de que había nacido en Madrid en torno al año 950. Maslama Al-Mairiti, llamado el Euclides español, fue uno de los intelectuales más prestigiosos del califato de Córdoba, y sus trabajos en astronomía permitieron construir los primeros astrolabios. El libro de Picatrix fue traducido al español a mediados del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, quien también mandó a hacer la traducción de un tratado árabe de magia talismánica, escrito alrededor de dos siglos y medio antes. La versión en español del libro de Picatrix se extravió, por lo que su difusión entre los siglos XV y XVIII se realizó con notable éxito con la versión latina. ¿Has leído alguno de estos libros? ¿Quizá algunas cuartetas de las profecías Nostradamus, o un trozo del Popul Vuh? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 15 libros más misteriosos que les harán cuestionar la historia de la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.